Bueno, primer punto, quisiera que me aclare ¿Usted es el presidente o es el bucal? ¿Yo? No, mi hijo, es mi hijo el presidente Mi hijo es el presidente Yo simplemente apoyo al club Bueno, como representante igual del club Por temas y razones ¿Pero qué es honorario? Bueno, vitalicio que me dijeron ¿Vitalicio? Sí, sí Lo que pasa es que mis temas son salir del país Y toda esa situación Entonces mi hijo está acá, estudia Y también hay que le apoye, ¿no? Asignarle funciones, que eso es bueno Entonces contento también Y lo hace muy bien, lo hace muy bien y con todo el apoyo ¿Pero estaba preocupado con el equipo usted? No, muy preocupado Muy preocupado cuando vi algunos partidos realmente Que no generaron toda la expectativa Porque no hace un gran esfuerzo Trabaja, invierte Y como les dije, cuando llegamos acá Queremos dar a la provincia Dar ese paso grande Y no importa perder un partido Pero estudiando la camiseta Eso lo hay con cuerpo técnico Lo hay con jugadores Que hace falta más entrega Más gara Táctica Tener más el balón Pero creo que todo eso se va a superar Lamento Creo que el primero en saberlo Tocó dar las gracias a algunos jugadores Hay que tomar las decisiones a tiempo, ¿no? Porque hay jugadores que no han podido jugar No se van por malos Que se entienda que no se van por malos No hay espacio Lo que pasa es que en el puesto Hay tres, cuatro jugadores Entonces no van a jugar Y para ellos El futbolista es jugar Es estar en la cancha Es estar en primera Entonces se ha hablado con ellos Y salen estos jugadores Y lamentablemente Es otro tema Que en el país tampoco hay delanteros Y buscamos delanteros Entonces Entonces inclinamos por traer Un extranjero Que muy pronto ya lo sabrán Entonces es un trabajo Que vean el esfuerzo que hacemos Porque queremos dar igual Ese paso importante Y con tranquilidad Con calma La humildad de siempre Hablar con los muchachos Les di las gracias Una relación determinada Porque esto es fútbol El fútbol es profesionalismo Y donde que uno es grato Contento Porque fueron parte del proyecto Pero una vez más digo Lamento Porque no hay espacio Pero Con esa estación de manos Despedirnos Y desear lo mejor de la suerte ¿No? Ahora En el caso del extranjero Bueno Usted es un hombre de fútbol Ducho diríamos en esto Deberá tener sus contactos Y todo lo demás Pero ¿Quién recomendó? ¿Algún empresario? Bueno Para el nivel que uno quiere traer Usted sabe que un jugador de fútbol Siempre es Cotizado Más de un delantero Tenemos algunos contactos Que se dio Ya luego Los tendremos informando Cuando ya llegue acá Y Esperarnos No equivocarnos Porque también Tener un extranjero No es que va a ser Ya la figura Y No Es Es a veces una Como dicen A veces como Sacarse la lotería Porque hay jugadores Que han llegado igual En primera O en cualquier equipo Y no han rendido el 100% Entonces veamos Como nos va Esperemos tener La mejor de la suerte Ha sido una persona Que ha trabajado acá En el país Ha sido técnico de acá Y Él Nos ha Se ha comprometido Y nos ha ofrecido Pues Darnos un Recomendar un excelente jugador De un buen nivel En el área que necesitamos Entonces Dios quiera que Que así sea Ahora el futuro del equipo Es promisorio De lo que se ha podido ver Más que todo Como decían ahora El cambio de actitud Tenemos que conversar Siempre con ellos Y vamos a Trabajar en motivación En todos los ámbitos Vamos a trabajar Porque A veces estar acá en Pujilí Como que están un poco solos Están abandonados Entonces Y en mi caso personal No puedo estar siempre con ellos Pero Hoy Hoy conversamos con ellos Estamos tratando de integrarnos más De que sea un equipo Más sólido Que se comprenda más La actitud Que sea más positiva Si pierden el balón Como hoy Salió el arquero Pues estuvo el defensa Y ese es el trabajo Que tienen que hacer No descuidarse en ningún segundo Marcando Ciertos hitos Digo Récord La valla Que hasta ahora No recibe goles No Bueno Un gol Un gol Nos hicieron en la cancha Salcedo Sí Nos hicieron un gol Pero creo que nos ha hecho Una buena campaña Una buena campaña Pero usted sabe Que no puedo sentir Estoy contento Estamos primeros Somos punteros Ya estamos clasificados Al cuadrangular No se ha alcanzado nada todavía No Esto no se ha llegado nada No se ha ganado nada Y lo más importante Que viene lo más duro O sea Los otros partidos Por algo Son clasificados De diferentes provincias Y equipos Igual que Y hay buenos jugadores En todos los ámbitos Entonces Uno respeta mucho Y respetando también Aquí en la provincia Ha habido rivales Pero Se van midiendo Más condiciones Más futbolísticas Más técnicas Y profesionales Entonces todo el mundo Quiere llegar O sea Sigue poniendo dinero Porque cada fase Cada instancia Que uno pasa Cuesta más Gracias ingeniero Y aspirar De que el equipo Siga adelante El fútbol Contra el país Siga adelante Sí Hemos visto Hay buenos elementos En algunos equipos Hay excelentes elementos Entonces Igual Que esto no se pierda Que el apoyo De AFNAG Y también De los dirigentes Como dije Hace tiempos Que se sigan apoyando Que se vea competencia Porque Eso ayuda mucho Hay muchos jugadores Que no han tenido oportunidad De jugar en algunos equipos Y han tenido la oportunidad Pero se les va viendo Yo he visto En algunos equipos Que hay buenos elementos Ojalá podamos conversar Con ellos Y que sean parte De la unión En el fútbol En el fútbol Es importante La integración